¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Qué? Ahí viene otro negro. A ver, mi chico. ¡Hola! Hola, bonito. Pero esta es la miril. Esta es un negrito, pero no es miril. Robín, acércate al buco. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¿Hola? ¿Qué te pasa? Hola, hola. Ah, miren, miren. Qué bien.